¿Qué es la importancia de los Estados subnacionales? Y todas estas ideas de fuerza a cada uno de los municipios. Esta experiencia ha sido muy beneficiosa porque hemos podido ver otras experiencias de diferentes países. Cada uno ha mostrado las experiencias que ha podido obtener exitosamente en los últimos años. Podemos hablar el mismo idioma, no solamente la lengua castellana, sino el mismo idioma en problemas, en aspiraciones, en retos de América Latina. Y esto nos va a llevar a tener una estructura mucho más consolidada desde México hasta la Patagonia. Benedito XVI exhortó al G8 y a todos los líderes del mundo a vencer con coraje el flagelo de la pobreza extrema, del hambre, de las enfermedades, del alfabetismo que está azotando a gran parte de la humanidad. Ha crecido la vulnerabilidad de la población más débil y pobre a causa de la especulación y las turbulencias financieras que han tenido efectos perversos en los precios de los alimentos y de la energía. Este problema que hoy involucra al mundo entero y particularmente a nuestros países, merece ser abordado con total responsabilidad. Por eso agradecerles una vez más, para mí es un gusto cerrar esta jornada del BIT, que nunca le ha dado la espalda a la Argentina, al contrario, siempre nos ayuda a poder enfrentar nuestros desafíos más profundos. Muchas gracias a todos por su atención.